Daniel Scioli, Presidente Leo Nardini, Intendente Malvinas Argentinas, para la victoria Primero hospital para el adulto mayor, geriátrico y gerontológico Ustedes son los que nos dieron la vida, ustedes son los que nos marcaron el camino y nosotros les vamos a devolver desde la gestión pública no solamente con trabajo, sino con atención digna con atención que sea inclusiva y con atención que sea integral para que cada uno de nuestros adultos mayores se sienta bien atendido y se sienta que está representado por un modelo de inclusión a nivel nacional con Daniel Scioli, a nivel provincial con Daniel Fernández y a nivel municipal con el Frente para la Victoria que va a tener la responsabilidad de llevar adelante lo que es la próxima gestión Eso me dice tranquila, eso me dice tranquila El hospital constará con boleto sanitario para consultas programadas Reserva del turno solicitado por el médico de cabecera Atención primaria de la salud Equipos de profesionales capacitados para la pronta atención Asistentes en sala de espera que acompañarán a los adultos mayores hasta ser atendidos Actividades gratuitas y asistidas para prevenir distintos tipos de enfermedades Victoria en salud, Daniel Scioli, presidente Leo Nardini, tu próximo intendente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.